sucediendo en mi cabeza, en mi corazón, en mi cuerpo. Finalmente, yo emprendí una búsqueda como una búsqueda de lo que era el espacio ritual, el espacio sagrado, para presentar lo que sería, para conocer lo que sería la tradición mexicana. Visité varias comunidades indígenas para yo reconocer la lírica de nuestros pueblos. Y finalmente, en el ritual tradicional mexicano, en diferentes comunidades indígenas, yo encontré esta lírica, encontré la invocación, encontré el conjuro, encontré la expresión, pero además encontré lo que yo le he llamado, ese llamado atávico, a decir las cosas de manera abierta, clara, transparente, cómo van saliendo, cómo voy sintiendo. Y sobre todo, sintiendo el ritmo del corazón. En un ritual, siempre se conjugan todos los elementos. Se conjugan los elementos, los elementales y elementos escénicos, elementos interdisciplinarios. Y de ahí, siempre nació una propuesta de conjugar estos elementos interdisciplinarios. Y poder compartir la palabra con la música, la palabra con lo visual, lo visual con la danza, la danza con la palabra. Y así fui escenificando y fui presentando diferentes formatos, antes incluso de editar el libro. Al principio, yo creía que no iba a editar libros. Es más, yo no quería editar un libro. Yo hacía mis rituales, presentaba mis presentaciones, mis performance, hacía diferentes rituales con mis diferentes textos, y esto me daba la sensación de que yo estaba abierta a lo que era un libro hacia la naturaleza. Entonces, este contacto con el espacio escénico siempre me dio esta parte para yo explorar las diferentes áreas artísticas. Y eso también, afortunadamente, me hizo grandes amigos, músicos, pintores, periodistas, escritores, danzantes, que a lo largo de mi carrera y de mi trayectoria he encontrado, y ha sido esta combinación que he hecho con los textos. Este concepto que ustedes van a ver es un concepto creado entre Gerardo Navarro y yo, presentándoles esta videopoética que él musicalizó y que también animó con diferentes imágenes. Pero tiene una conjugación, es una conjugación con la voz, el contenido, el ritmo y la musicalidad que ustedes van a apreciar. Para mí, la poesía es esa parte de la creación, de la creación que hace cualquier artista, porque hace poesía el pintor, hace poesía el músico, hace poesía el actor, hace poesía el danzante. El poema es lo escrito, lo que el oficiante, el artesano de las palabras, escribe y plasma en una hoja. El poema es lo escrito, la poesía es la creación y la poética es la búsqueda. En la búsqueda yo me encontré muchísimas cosas. Entonces vamos a ver esta conjugación de estas tres cosas que hicimos en este experimento que se llama esta videopoética con el texto de Razones de la Dama Infiel. Gracias.